Con el puente de noviembre llega de nuevo Expo Calamocha. La Feria General de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería cumple 38 ediciones. Entre el viernes y el domingo se espera que pasen por aquí alrededor de 15.000 visitantes para conocer la oferta de más de 100 expositores que estarán presentes en el recinto ferial. Protagonista indiscutible de esta edición será el azafrán. El oro rojo del Giloca centrará la atención gracias al primer concurso nacional de calidad de esta especie. Se han recibido unas, creo que son 13 muestras de azafrán, o sea va a haber 13 participantes de las cuales ya han sido analizadas en el CITA su valoración, digamos, en el sentido de que el control de calidad, la textura y un montón de cositas más que el CITA ya ha controlado. Y aparte ha habido una cata en la cual ya se ha elegido un ganador que todavía no lo sabemos porque obviamente no lo sabemos porque eso va por estricto, sobresellado por un notario, no se va a saber hasta el momento del domingo cuando demos a publicidad quién ha ganado, que también se va a subastar el azafrán ganador y cualquiera lo puede degustar en su casa y poder decir tengo el mejor azafrán de España en casa. La deliberación del jurado del primer concurso nacional de calidad de la azafrán se conocerá el domingo a la una del mediodía. Además, entre el sábado y el domingo se realizarán demostraciones de cocina con esta especie tan característica del Giloca, también con la colaboración del programa Pon Aragón en tu mesa. El escritor Javier Bernat presentará su trilogía narrativa en torno a ella y el domingo por la mañana el propietario de la prestigiosa firma francesa Maison Ciexcelain participará en un coloquio acerca del trabajo y la comercialización del azafrán. Otro sector que adquiere protagonismo en esta nueva edición es el ganado ovino. Este año va a haber un concurso de ovejas que va a tener una presencia muy importante, van a tener una carpa armada en la parte exterior de unos 100 metros cuadrados, se va a realizar un concurso, aparte se va a poder ver en las pantallas de televisión y en vivo, por ejemplo, inseminación, pesaje de los animales, porque ellos han conseguido una aplicación en la cual con un móvil, sacándole una foto, pueden calcular casi exactamente el pesaje de lo que es una oveja, que es muy importante para el ganadero, porque la verdad que es una cosa que no es muy común y tiene una importancia muy, muy relevante en lo que es la ganadería nuestra. Muchas de estas actividades se podrán ver en el recinto ferial en pantalla gigante y por internet, gracias a la retransmisión en streaming que se ha instalado. Y a todo esto hay que sumar las actividades paralelas a la feria, como el concurso gastronómico de la Asociación de Mujeres, el cuarto torneo de ajedrez Feria de Calamocha, la vigésimo primera edición del Cross Villa de Calamocha, show cooking y mucho más. Vamos a tener por parte de ASIC un espacio que va a ser un espacio efímero, en el cual los comerciantes van a tener su ratito de gloria, como decimos, en el cual van a poder mostrar sus cosas y alguna, por ejemplo, no voy a adelantar mucho, pero cada uno va a hacer alguna cosita como para que la gente pueda verlo y pueda entusiasmarse, para que pueda participar. Yo creo que por las cosas que van a ver y por lo que tenemos para mostrar, creo que te puedo asegurar que creo que es de las ferias más importantes que hemos realizado desde aquí. Así que lo mejor es hacerse pronto con un programa. Expo Calamocha se inaugurará el viernes a las 11 y media de la mañana y se podrá visitar el viernes y el sábado de 10 y media a 2 de la tarde y de 4 y media a 9 de la noche y el domingo de 10 y media a 2 y de 4 a 8 de la tarde.